¡Hey! ¿Qué pasa, Seth? Bienvenidos y estad alerta porque hoy os vengo a contar cuáles han sido mis películas favoritas del pasado 2019. He tardado un poquillo en traer este vídeo, en hacer este vídeo, porque me quedaban unas cuantas películas que tenía que haber sí o sí, que podían estar, presuntamente, en esta pequeña lista de unas 10 películas, creo que han salido al final, y bueno, he tardado un poquillo justo por eso, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí para hablaros de estas películas que, como digo, son mis favoritas. Así que cuidado, echad el freno, porque aquí la gente no sabe diferenciar del todo. Estoy diciendo que son mis favoritas, que son las que más me han gustado a nivel personal, por X o por Y, intentaré dar las razones, claro, pero no estoy diciendo que me parezcan las mejores, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Eso ya sería para otro cantar, eso ya sería parte de otro vídeo, si es que lo queréis o lo pedís o me apetece. En resumen, no me enrollo más con esta introducción, ya sabéis, estas van a ser mis películas elegidas, mis películas favoritas, con las que yo más he disfrutado en 2019. Empieza esta pequeña lista de 10 películas, por cierto, no lo voy a hacer por orden, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer a reú, lo voy a hacer un poco alternando, ir alternando, no me gusta ponerle orden, no me gusta hacer tops, pero sí que habrá una en la cual os diré que ha sido mi preferida, mi favorita, la que más he disfrutado y he gozado en todo 2019, y esa sí que es, os lo remarcaré, ¿no? Pero, en definitiva, no es una lista, no es un top, ¿vale? No es un top. Y bueno, vamos a empezar por esta lista, por la película Joker, así me la quito un poco de encima también. Joker, ya sabéis, es la película de Todd Phillips, que recientemente ha vuelto a crear polémica, es una película que ha venido con muchísima polémica, abajo el brazo, porque le han nominado a 11 Oscars, ¿de acuerdo? 11 Oscars, entre los cuales está el de mejor película, el de mejor director y el de mejor guión adaptado, que... Y el de mejor actor a Joaquin Phoenix, que este tiene que caer sí o sí, esto es ineludible, ¿de acuerdo? Este que le caiga a este premio a Joaquin Phoenix, porque es lo mejor de la película, pero de calle. Pero, 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 pero que se vea ahí al final, ahí está Joaquin Phoenix, ahí afuera, ¡Eh, Joaquín, ¿qué pasa? De acuerdo, simplemente por Joaquin Phoenix habría que ver esta película, y es una película que, ya digo, viene con muchísima polémica, abajo el brazo, por muchísimos motivos, que daría para un vídeo entero en solo, y sobre todo por las declaraciones que está haciendo a posteriori el director Todd Phillips, que no vienen a cuento, y que están dejando un mal sabor de boca, ¿de acuerdo? Cosa que la película de por sí, no, como producto en sí, tampoco hacía falta hacer unas declaraciones como la que está haciendo Todd Phillips, que ya digo, son bastante desafortunadas. Pero como estoy valorando la película per se, pues es un peliculón, esto hay que decirlo, te puede gustar más o menos, pero me parece que todo el mundo debería de ver esta película, ¿de acuerdo? Y todo el mundo lo ha hecho ya, de hecho. Me gusta tanto como me disguste, por eso creo que ese choque es puro cine, y por eso creo que me gusta tanto, ¿de acuerdo? Que al final me gana la parte que me gusta. Puñales por la espalda de Rian Johnson, es una película que tardé bastante en ver, más de lo que me gustaría, pero al final la he podido ver. Y me pareció una absoluta delicia, es una película con un reparto espectacular, con Ana de Armas que está de lujo, que ganó el Globo de Oro, por cierto, Chris Evans y Daniel Craig, ¿de acuerdo? Christopher Plummer, tiene un repartazo de la hostia, de la hostia. Tiene un repartazo increíble y además es una película de estas de misterio a lo Agatha Christie, ¿no? Pero es que aquí Rian Johnson vuelve a hacer un poco lo que ha estado haciendo estos años anteriores, al menos a mi parecer, ¿de acuerdo? Que es coger todas las películas de misterios, de asesinatos, a lo Agatha Christie, como ya digo, con muchísimas referencias, etcétera, pero lo deconstruye, lo deja por el suelo, lo despieza, y lo vuelve a juntar al final, cuando tú ya estás diciendo, lo vuelve a juntar y lo ensalza y lo mitifica todo, ¿de acuerdo? Para mí ha hecho esto con Star Wars, ya sé, es bastante polémico esto con los últimos Jedi, pero también lo ha hecho en menor medida con estas puñales por la espalda, que ya digo, es todo un homenaje a ese cine de misterios, de asesinatos, etcétera, ¿no? De asesinatos en el Oriente Express, por ejemplo, es un constante homenaje y una constante deconstrucción del género y me parece maravillosa, la verdad. John Wick 3, pues claro, John Wick 3, ¿qué decir, no? De John Wick, de David Leitch, con el Mikianito, Mikianito, y más bonito que nada este hombre, best person ever, best person ever, ¿vale? Pues la tercera parte de esta saga, vamos a llamarlo saga, porque esto va a continuar, incluso va a tener spin-off, que es una maravilla, expande otra vez el universo de John Wick, que es gloria bendita, las escenas de acción, por favor, o sea, es toda la película, ¿no? Es una escena de acción muy grande, pero es que son, o sea, si en John Wick 2 dices, esto ya no se puede superar, esto ya va más todo el rato y esto tiene que haber un límite del esparpajo y de la locura esta de muertes a tutiplane que estamos teniendo y cada vez más creativas, o sea, en algún momento esto va a tener que dar un mejor, pues aquí no, pues aquí no, es más, todavía es más loco, todavía es más, las muertes son más creativas, más, más locas, es que más locas, es que esta película es una locura monumental y es, es, a mí, vamos, si yo me lo he pasado, me lo pasé como, como un criador y estoy esperando volverla a ver, porque es que es un despiporre, o sea, te pasa un camión, te pasa un camión por encima y es maravillosa. Tenía que meter cine de animación, porque sí, porque me encanta el cine de animación, ¿no? y he metido dos películas, la primera de ellas es Cómo entrenar a tu dragón 3, es una película que creo que al público le ha caído un poco, que piche piche, ¿no?, en general, pero que a mí me ha gustado muchísimo, pues, porque creo que da un final a esta trilogía muy, muy redondo y muy, 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 muy bueno, es que es muy bueno, o sea, esta trilogía yo no la había visto hasta que vi, hasta que se estrenó como entrenar a tu dragón 3 y me las vi en las 3 de golpe y la verdad es que es una, es una trilogía con tantísimo corazón y que quizá al principio yo, por lo menos, no entré, no acaba de entrar, ¿no?, en este mundo, en este universo y la verdad es que película, película, minuto a minuto me ha ido ganando y al final las aventuras de Hippo y Desventado me parecen maravillosas, visualmente, pues, la animación es brutal y la historia, y la historia es de un corazón así, o sea, es que, no cabe, no cabe. La otra es una gran sorpresa que me he llevado y es Klaus de Netflix, ¿de acuerdo? Klaus, es esta película navideña que sacaron, obviamente, en Navidad, y digo que es una gran sorpresa, incluso saco la con esta lista, porque yo la vi realmente, porque es cine de animación y me encanta, lo vuelvo a repetir, pero la vi realmente sin ninguna expectativa, no sabía que me iba a encontrar, de hecho pensaba que me iba a encontrar la típica película navideña un poco azucarada, un poco pastelosa, un poco, bueno, pues las típicas películas de Navidad, ¿no? Al fin y al cabo. Y realmente no, me parece una película muy divertida, una película muy inteligente y una película que lo que hace es que el mito, por llamar de alguna manera, de Santa Claus lo baja un poco a la realidad, le da una vuelta y esa vuelta es lo que me fascina de todas las películas. Es una aventura realmente maravillosa, super bonita y visualmente es espectacular, es espectacular, porque es una animación 2D que parece mula un poco de animación 3D, pero es una animación 2D a mano, ¿de acuerdo? Son dibujos, de verdad, o sea, es muy grande esto y la verdad es que me encantó, me dio un sorpresón increíble y ya está, si no lo habéis visto, es una muy buena opción, yo creo que cada Navidad va a caer porque me parece bastante, bastante, bastante bonita. Otro sorpresón de la mano de Netflix es Marriage Story, Marriage Story, la historia de un matrimonio de Noah Baumbach. Sí, hice la crítica en el canal y dije lo que me parecía, ¿no? Y no os voy a volver a contar esto, pero realmente es una apisonadora emocional, realmente brutal. Al servicio, obviamente sin ellos dos creo que esto habría sido posible, pero no tendría esa cosa, ¿no? Sin los maravillosos, Scarlett Johansson y Adam Driver, que demuestran que son actualmente de lo mejorcito que se puede encontrar en carteleras o en Netflix. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, yo tampoco, al igual que con Klaus, tampoco soy de películas navideñas, pastrosas y todo esto. Me volví a pensar que me iba a encontrar con un melodrama de estos, que no sé ni por qué me la puse, realmente me obstruye un poco, ¿no? La mente y el corazón, tanto, tanto drama y no, realmente es un drama muy realista, muy bien llevado, muy de manera muy inteligente y muy íntima y realmente me parece una película, francamente, fantástica. ¿Star Wars 9? Sí, está en la lista, ¿de acuerdo? Es una película que al igual que con Joker, pero por otros motivos es una película de sentimientos encontrados, ¿de acuerdo? Star Wars 9, de El Ascenso de Skywalker, de JJ Abrams, es el final a la saga Skywalker, de momento, o eso dicen, o sí. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, es un final, es un final. Y lo dije en mi crítica, que la tenéis también por el canal, la dejo por aquí, al igual que Mary H. Study, también la he dejado por aquí. Es una película que, como dije en mi crítica, creo que deja de lado la lógica y deja de lado... es que me duele decirlo, me duele, pero es que es así. El guión lo deja de lado, en pro, en... deja paso a la emoción, a la emotividad y al corazón. Y por eso, por mi corazón, porque es Star Wars, tiene que estar aquí, tiene que estar en esta lista. También es una película que está aquí, también porque la disfruté en el cine de una manera increíble. Pero, o sea, la disfruté. Luego ya, claro, te paras a pensar un poco y la vas, bueno, pues te vas dando vueltas en tu cabeza y es cuando vas sacando las cosas, ¿no? Pero, pero... fue una película que realmente, eh... Es que yo qué sé, es que Star Wars está por encima de mí, es así. Bueno, va, que me quedan tres, ¿eh? Vamos. Y de hecho creo que podría ser un top tres, un top tres, ¿eh? Las unidades de 2019 podrían estar ahí porque son las tres maravillosas y completamente diferentes y es lo fantástico de este 2019 que nos ha dado un cine con una variedad de películas y peliculones maravilloso. O sea, 2019 ha sido un año bruta. Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Sí, es una película también que ha traído bastante polémica porque a mucha gente no le ha gustado porque dice que no pasa nada, aunque es un poco, eh... pues como ver una obra, ¿no? Una obra, una obra de teatro, ¿no? Una obra de construcción. A ver, sí y no. Yo creo que es el ocaso, ¿eh? No es el... es la puesta, es el apagarse la luz de una estrella, bueno, de dos estrellas del cine de la época como son el personaje de DiCaprio y de Brad Pitt, ¿no? Que eso es el doble, digamos, de acción de DiCaprio, pero es el doble de aquella época, que en aquella época era casi como, vamos, una extensión de ese mismo, ¿no? Era el acompañante a todos lados, era el hombre de confianza del actor que ponía la cara, pero realmente el que estaba detrás era el doble, ¿no? Además es un retrato de la sociedad del Hollywood y de América de aquellos años, brutal, todo claro, obviamente con la misión de Tarantino, y que además, por otro lado, sigue a Sharon Tate, a Sharon Tate y a la familia Manson, que sabemos todos cómo acabó en la realidad y cómo acaba aquí en la película, que es maravilloso. Es una película con otro ritmo, es una película que tampoco es el Quentin Tarantino más Kill Bill, ¿no? Pero es un Quentin Tarantino más... Es que creo que es lo más diferente que ha hecho en toda su filmografía, porque podríamos compararlo con el ritmo de Los odiosos 8 o Reservoir Dog, pero es que no, es que no, para nada, para nada. Creo que esto es otra cosa totalmente diferente y esto es realmente una carta de amor del Tarantino al cine, y de cómo vivió él y creció con todo este cine. Y además me parece una película divertidísima que en ningún momento me aburrí, que estaba todo el rato enganchado a la pantalla porque esto era hipnótico, o sea... ¡Mira! Otra película que me parece hipnótica es Parásitos, de John Bonhu. Se me acaban las palabras, o sea, Parásitos me ha petado lamento, o sea, me ha dicho... ¡Oh my God! Es una película que lo tiene absolutamente todo, tiene todos los géneros, incluso tiene thriller, tiene humor, humor negro, misterio, tiene, iba a decir intriga, pero es un poco misterio, tiene toques de terror, es una película realmente completa, es una película realmente sólida, es una película muy inteligente, es una película con mucho simbolismo, es una película con mucho doble lectura, es una película tremenda, es una... brutal, o sea, no quiero contaros nada de la película porque esto lo lleva diciendo toda la gente que ha ido viendo la película, pero es que es verdad, es que ya no es que no... no puedas tú realmente empezar a contar la película, sino que contar algo de la película para alguien que no ha visto la película es quitarle gran parte de la esencia de la misma, porque es sorpresa tras sorpresa, tras petada de cabeza, tras... una locura, es una locura, es una auténtica locura de película, que está nominada, por cierto, a mejor película, y si lo ganara, pues oye, yo estaría bastante contento, de hecho, porque me parecía algo divencial esta película, de verdad, o sea, si no la habéis visto, por favor, darle una oportunidad, aunque sea coreana, porque es maravillosa, además está bien dirigida y bien actuada... esta película para mí es un 10, y por favor, redoble de tambores para presentar la película que más he disfrutado, mi película favorita de 2019, le pese a quien le pese, me da absolutamente igual, y como yo sé que gran parte del público también ha disfrutado, se lo ha pasado en grande, y tiene una sensación maravillosa sobre ella, es... lo pongo aquí... Vengadores Endgame, sí, amigos, le pese a quien le pese, me da igual, me da igual lo que podáis pensar, yo la película que más he disfrutado en 2019, y con una diferencia abismal, es Vengadores Endgame, lo que yo sentí, y sé que muchos de vosotros lo sentisteis, y toda la sala que estaba conmigo lo sintió, es otra cosa, es una auténtica locura, es una película que tiene una gran cantidad de efectos, una gran cantidad de virtudes, pero sobre todo es una película que nos unió a todos en este viaje que ha construido Marvel durante 10 años o más, es... fue de verdad, o sea, lo que vivimos todos en el cine, y lo que... siendo honestos, yo continúo viendo la escena de Vengadores Reunidos, de Avengers Assemble, y se me ponen los pelos de punta, o sea, eso, 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 ¿qué película lo consigue? Es la película que más he disfrutado de 2019, obviamente no es la mejor, creo que por encima están, por ejemplo, Parásitos, realmente la que más me ha llenado, y con la que más... es que la palabra es disfrutar, disfrutar, la película con la que más he disfrutado en el cine en 2019 es Vengadores Endgame. Y ya está, estos han sido mis 10 películas favoritas de 2019, para mí, por favor, dejadme en comentarios cuáles han sido vuestras favoritas, me interesa muchísimo, y ya que estáis por ahí abajo, por favor, dejad un bien bonito like si os ha gustado el vídeo, un 10 likes si no os ha gustado, que no pasa absolutamente nada, y si os queréis suscribir y uniros para estar alerta de todas las noticias de cine y series y mucho más, pues dadle ahí a suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo y ¡estad alerta! Chau!